Dishonored Si Daud escapa Pues Me ayudará a matar a todos estos Claro, me han pillado antes Porque me he puesto a robar aquí Vale, la cuestión es Cómo subo Tengo que subir Donde está Janet Espérate, tengo que hacer una cosa Si, tengo que pillar la nota esta O sea, apagando la máquina Me sale Janet allí Y eso es lo que hay que hacer Lo que no sé es cómo subo Ah, mira, por aquí Lo que pasa es que esto a lo mejor es Zona prohibida Y se mosquean si me ven a abrir la puerta La puerta está bloqueada ¿Por qué? ¿Hay alguna llave o algo de esto? Espirar el cortante Eso va a ser útil No sé si matarlos, eh La verdad A ver Si matarlos ahora Morir van a morir Para tener suerte No veo A ver La espiral cortante Puede ser muy útil Sí Pero me gustaría Que Daud me acompañara ¿No? A matar a toda esta gente Pero no veo llaves Y es que Al no tener poderes No puedo Este sitio atrae al dinero Si mato a ese que está ahí en la puerta Me detectan, eh Ya lo he probado No te conozco Pero quédate abajo Si no quieres problemas Vale Lo único que veo Para subir Es esta zona Pero no llego, eh No llego Habrá alguna forma De matar a ese En sí Pero si lo aguantas Demostrará Oye Esto en caos reducido Imposible Pero imposible A ver ¿Qué es esto? ¿Un talismán? Lárgate si quieres Concerca Vale, vale Pues Pensé que pillar un talismán No se consideraba robar Pero bueno O sea No es suyo, ¿no? Lo mismo Tenemos que matarlos Antes de ir Donde Daud, eh Eh, hay una escotilla Aquí No había visto esto ¿Me verá el otro? ¿O los de arriba? Este está muy al loro Me he metido aquí Con Daud Si quieres luchar Con él Tienes que esperar Tu turno Me ha visto, ¿no? ¿Puedo hablar con él? Déjame descansar Daud Podría tirar alguno Aquí abajo Bueno, yo creo que Podríamos poner Una espiral cortante Por aquí Cargarnos A estos dos Ah, no lo he pillado Al final Creo que no lo he pillado No, esto no estaba Mirado al final Tirea por los cigarros Manana ¿Quieres alguno? Había una espiral cortante Donde está Estaba por aquí, ¿no? Uno para curarme Perfecto Ahí está la espiral Y aquí había Uno de esos Parece... Eh, mira Hay una subida Por ahí arriba No llego, ¿no? Qué putada, tío O sea, veo caminos Pero no puedo subir Por ninguno Sube, por favor Joder, no tengo Lo de agilidad, tío Si hay una salida ahí Es que... Se tiene que poder subir No me jodas Podría... Pillar a esta Si no me ven Echarla para atrás Y me la quitaba, ¿eh? O sea, la tiro Para aquí atrás Y la mato aquí Lo que pasa es que está Estar ahí enfrente Muy pendiente Mira, creo que por aquí Vamos a poder llegar Arriba F5 A ver si podemos salvar A Daud Aunque Daud Está hecho mierda Pero bueno Territorio hostil Talismán Enterrador Vale Lo que pasa es que este Para caos elevado No me viene muy bien Es para cuando llevas a alguien En brazos Ir un poco más rápido Disparo... Joder, no puedo llevar más de eso Si no llevo una mierda Tengo que robarle la llave A la tía esa ¿Listo? Vale, quita el gas Para pasar por aquí El cuadro A ver si lo puedo pillar Desde... No Habrá que saltar Y pillarlo en el aire Supongo Esta noche Es partido de lado ¿Te apuntas? Ahora Vamos a por esta Si rompo el cristal Me van a detectar Seguramente Hay alguien Hay uno ahí Eso por verme Hija puta Qué guapas las ejecuciones Tío Eso no puedo Carta alma Tu hermano Rory Las cartas Que no sean importantes No las veo ¿Cómo echaba de menos? Matar peña Tío Creo que aquí va a estar El perrete Del contrato Sobre el disparo eléctrico Esa es la puerta Que no me deja abrir A ver si con un poco De suerte Comunica Esa es Janet ¿No? Sí No quiero matar a esa Mina, mina Sobre las minas de Garfio ¿Esto qué hace? ¿Qué te dije? Que me alegro de que robáramos Estos planos el mes pasado Es cierto que fue difícil Encontrar las piezas Pero estas minas de Garfio Ya no están resultando útiles Atraparon a un decano Intentando entrar aquí furtivamente Ojalá hubiera podido ver Las presiones en su rostro Bajo esa máscara Cuando los Garfios Le apresaron Y le arrastraron Hacia arriba Hubiera pagado Un montón de monedas Por ello Vale A ver si Vamos a pillarlo Y veo desde aquí Lo que hacen Aferra a los enemigos Vale Ahora que tenemos Más munición Será Coño El decano Ah Lo que hace es Hostia Pues puede ser útil ¿Eh? A ver ¿Puedo mirarle o algo? ¿O sacarle de ahí? No parece Sube Eh Hay un perrete ahí Y me ha detectado Parece Ese es el perro blanco Que tengo que sacrificar ¿Puedo pasar por aquí? No Mira aquí tenemos salud Que me va a venir muy bien Y a Janet Tengo que robarle ¿No? No me apetece Matarla ahora Cuidado que viene Manejando los hilos Alguien que sabe más Janet Es que lo mismo Janet Tiene Hay alguna forma De matarla Más fácil Vale Vale No me ha visto ¿Eh? Abrimos esa puerta Me hacen trabajar Hasta que no puedo más No hay dinero En el mundo Que compense esto Se ha parado ¿Qué no daría Para ver A mis nuevos jefes De rodillas Antigua Usos de las perlas De la empleada O incluso La misma De Laila Vamos a esperar A que se vaya Para allá No me ve ¿Sabes? Te cagas Es que Lo mismo Hay una muerte Para esta O Atención Intrusa Mátala No te queremos Matada La intrusa Ya no hay Tanto Vuelve Puto perro ¿Y Janet? ¿No permitiré ¿Qué quieres La más mínima oportunidad? ¿Qué quieres La más mínima oportunidad? ¿Qué quieres La más mínima oportunidad? ¿Qué quieres Han venido todos A ver ¿Qué quieres Que te mates ¿Cómo quieres Que te mates ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres Vale, vale Mejor O sea Da igual Donde estés En cuanto te vean Matar a uno Estás jodido Es que Janet tiene pinta De ser un personaje Esencial Y lo mismo Se la puede Torturar Antes de matarla ¿Sabes? O cosas así ¿Qué? Lo suyo Sería robarle La llave A ver Podría matarlos Rápido Creo que lo mejor Es matar a este Que la otra No me detecte O algo O lo mismo Lo dejo a Kao Y luego le mato Es espeluznante Alguien va Secuestrando A gente Por la calle ¿Qué pretende? Espero que a mí Me deje en paz O incluso La misma Delayla No sé si pegarme O cómo hacer esto No sigas No Líder de la banda Vale Y no los he alertado ¿Y esto qué hace? Abrir la puerta ¿No? Sí ¿Al perro blanco Este? ¿Dónde está? Oye ¿Y el perro blanco? ¿No? Ah vale Está ahí atrás Tengo que quemarle En unos crematorios Que había abajo Me parece Y esta tiene que tener Una llave A ver si Daud nos ayuda Con los de abajo Luego Vale Estaba No creo que pase nada Porque me vean Con el perro ¿No? No sé si puedo Subir aquí con él ¿Puedo lanzarlo? A ver ¿Dónde coño está? Aquí Vale No recuerdo Donde estaba El crematorio Aquí no lo veo Aquí no lo veo Ah está aquí Con esto completo un contrato Oye ¿Te abres? No coño ¿Quieres meterte ahí dentro? Ahí está Vale Vale Primer contrato Completado Joder Que crematorio más rápido Contrato Contrato hecho Hay un talismán O algo por aquí Pero sin poder verlo Va a costar un huevo Por aquí arriba Hay algo Vamos a probar Una cosa Quiero subir por ahí arriba Puedo subir por aquí ¿No? No Es que choca ahí Ahí hay algo Eso es una runa Ah no Es un talismán Agilidad Esto viene muy bien Aumentan la altura Y la distancia Hostia Esto viene cojonudo Que es lo que quería yo Ahora Ahora tengo Pal doble salto este Lo mejor Que me podrían haber dado Recompensa Por derrotar al bruto No sé Que es lo que hicimos bien Pero esta vez Creamos un talismán De hueso Verdaderamente poderoso Janet dice Que será la recompensa Para quien derrota al bruto Así que Haz correr la voz Huesos de ballena Vale pues Creo que vamos a ir abajo Ahora ya Sigue saltando Desde abajo Podría coger el cuadro Creo Vamos a mirar Esta zona de aquí Primero ¿De cuándo se supone Que voy a cazar ratas Para fabricar el licor Si siempre estoy preparando licor? ¿Eh? ¿Ha pensado en eso Señorita Lee? Licor de la plaga Me había dicho Que destruyese eso ¿No? O algo Creo que tenía Que destruir Esos licores Coge, coge Siempre me equivoco Y cierro Tío Vale Aquí hay algo Más monedillas Vamos a ver La misión Bueno la misión El contrato Espionaje industrial Tráenos la receta Vale Destruir las reservas Y pillar la receta Pues esto Esos son las reservas ¿No? Vaya mierda Hay cuatro botellas Nada más Y la receta ¿Cómo la pillo? Espérate Podemos Pillar Esa no va a funcionar Como no se pilla Aquí en la pizarra Que no aparece Solo en el club Espector Me pregunto Si es un club Privado Para los sinojos Oye Esa está muerta Ah vale Vale Que estoy en el principio Hay un talismán Cerca Oye Pero yo no estaba En la planta de arriba Así Entonces esta Ahora ya llego A sitios más altos Que bien que me han dado Eso tío Es lo mejor Que me podrían haber dado Hay un talismán Cerca Pero no sé dónde O sea Es entrando por aquí Si salgo No me dice nada Es cuando entro Vale ¿Dónde puede estar El talismán? A ver dónde está El talismán Aquí hay algo Creo que está aquí Animal acorralado Coño Coge la moneda Su puta madre Tío Licor de la plaga De rata Vale Esta es la receta ¿No? Una rata viva Nueve patatas rojas Y tres gotas de aceite A ver las pistas La guardia mayor Está al corriente De las actividades Ilegales En los baños De la barca Los guardas Esperan refuerzos Para comenzar A investigar En las instalaciones Pues cuando vengan Lo mismo aquí No queda nadie Mira Un brazo Puedo pillar el brazo Y pegarle Con su brazo Licor de la plaga Vale Contrato completado ¿No? Faltaba esa de reserva Los contratos Están hechos Vale Ahora es cuestión De liberar a Dau No están pelosas Si quiero jaleo Puedo emplearme a fondo Prefiero bajar De forma más sigilosa Lo que pasa es que En cuanto le dé ahí En cuanto le dé ahí Yo creo que Se van a enfadar Oye Yo por aquí No he subido ¿No? Ah sí, sí Vale Vamos a ver Si se mosquean O no Hostia Daud Que rápido Se los ha cargado Él ¿No? Mira Una cabeza Por ahí Lerk Sabía que algún día Me buscarías Hostia Que mayor está Daud No pensé que fuera a ser así Bueno han pasado 15 años No ha sido fácil hallarte Y ya en Dishonored Tenían tus 40 o por ahí No hablemos aquí Los hinojos Tienen más secretos De los que piensas Tengo un barco O lo que queda de él El Dreadful Way Está bajo la estación de reparaciones de Acantila Daud Ahórrate lo que quieras decir Billy Basta con que estés aquí Necesito tu ayuda ¿Como antaño? Esos días pasaron Esto es más grande Un último trabajo Claro ¿El objetivo? El responsable de todo Las sectas La magia negra La marca de mi mano Vamos a matar al cabronazo De ojos negros ¿Qué? Al forastero ¿Quieres matar al forastero? ¿Quieres matar A un dios? Eh Se ha llevado el cuadro El hijo puta Desenjaulado Por fin lo encontré Y el viejo me arrastró Enseguida Sus rollos ocultistas Un momento Un momento Que se ha llevado el cuadro Daud Podría explicarse En el Dreadful Way ¿Se ha llevado el cuadro O me da a mi como que lo he cogido? Espérate Lo mismo cargo para atrás F4 F4 le he dicho ¿Qué cojones? No me deja cargar para atrás Es aquí ¿no? Voy a coger yo el cuadro Claro que es que él Por fin lo encontré Y el viejo me arrastró Enseguida Sus rollos ocultistas Daud Podría explicarse En el Dreadful Way Vale Me carga Bastante atrás Y esta es Un minuto antes Ese cuadro es mío Que cojones Lo que pasa es que se considerará robar Y si entro aquí al ring Doscientas monedas Ahora sí O sea es rapidísimo el Daud Está libre Está libre ¿Por qué querido? Mira, mira ¿Dónde está? Dice O sea Los decapita a todos Vamos a ver ahora Qué hace ahí Cuando tú vayas Joder Con lo que acabas de hacer aquí No creo que necesites ayuda De nadie Y menos la mía ¿El objetivo? El responsable de todo Las sectas La magia negra La marca de mi mano Vamos a matar al cabronazo De ojos negros ¿Qué? El ¿Quieres matar al forastero? ¿Quieres matar A un dios? Vale Ahora no sube Bye Persona Aquí abajo hay algo Vale Supongo que esto es el Final de la primera misión Un poco cortita ¿No? Hemos hecho los contratos No sé si me queda algo por mirar Yo creo que lo he mirado todo ¿No? Creo que viene la guardia ¿Eso los mata o los paraliza? Por ahí En las escaleras Bueno Eso sí que le mata Ah no Los deja inconsciente Es como virotes anestésicos Muerto Y muerto Y ahora te cojo Medio cuerpo Y te lo tiro por las escaleras Y este otro medio cuerpo Para el primero que vea Le pego Con él Entonces es que no hay nadie aquí Pues Para allá arriba Casi Vale Esto estaba todo mirado Esto de aquí estaba mirado También Sí Tenemos que ir al Dreadful Sí Está todo mirado Creo que he pillado Todos los Tali Humanes Hola Venga Ataca otra vez Ya está Que conste Que te he dado la oportunidad Está todo guapo Pegarse Hola amigos No 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 Disparos no ¿Qué es lo que se acerque a ti? A tus órdenes Tú mueres Ah le he dado a los dos No solo hay Muerto A ver si podemos pegar a alguien Con la cabeza Me la voy a llevar Ahí arriba Oye Esto de aquí arriba Lo he mirado Bueno Ahí no puedo subir A ver si veo a alguien Y le pego con la cabeza No No me va a dejar La de coño Vamos a jugar un poco Al frontón No puedo cogerla En el aire Le ha cogido No no Si la tiro No me deja Cogerla en el aire No aparece No aparece Vámonos Anda Podría tirarme Todo el día Ahí con esa cabeza Volvemos Civiles eliminados Dos Vale vale Pensé que eran enemigos No has matado a nadie No Fantasma Bueno Esto de fantasma Es imposible En caos elevado Me ha faltado Un talismán Bueno Da un poco igual Contratos Hechos Continuamos Me ha faltado Un talismán Qué pena La primera vez Que vi a Dao Solo era una chiquilla Destrozada Que sobrevivía Por puro rencor Les cortó la garganta A tres hombres En silencio Dejando Dejando solo sangre Y muerte A su paso No sé qué esperaba Al seguirle Aquella noche Pero compartió Su extraña magia Conmigo Y más que eso Su habilidad Su tiempo Y su confianza Y a veces Sus secretos Ya no es el hombre Que fue Ahora En sus últimos días Tiene heridas Que no curará Ni remordimientos Tan cortantes Como los míos Eso te destroza Por dentro Pero le he encontrado Y quiere que le ayude A espiar una vida De pecado Matando a un dios La abadía Nos enseña Que el forastero Se aprovecha De la debilidad El vacío Es fuente De duda Herejía Y sufrimiento Y el forastero Tiene la culpa De todos Nuestros males Quizás Tengan razón Lo mataremos Ya os digo El mismo sueño Mi brazo cortado Mi ojo vacío Y ardiendo Aún duele Esperemos que no sea Un presagio Deja que te cuente Algo sobre el vacío El forastero Truca las mentes De los soñadores Y los muertos Por igual Y a veces Los sueños Solo te cuentan Lo que querías olvidar Sé quién eres ¿Por qué has venido? ¿Qué quieres de mí? Te mataré ¿Eh? La gente suele querer algo De mí Maldito vacío Pero tú no quieres Mi marca ¿Verdad? Así que te devolveré Algo que me dice ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué? ¡Aaah! 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 Me está dando el ojo Creo El mundo alrededor Estaba herido El brazo Y tú llevas No volverás a ser la misma ¿Te gusta la idea? ¿Qué me ha hecho? Claro que aparece ahora ¡Joder! ¡Joder! Se llevó mi brazo Y mi cara Es por los sueños O por doubt La emperatriz Horroroso escenario De un asesinato múltiple Eso ha sido yo Bueno ha sido Daud Más bien Había cuerpos diseminados Por todo el lugar Destripados como anguilas Y nadando en sangre Nunca había visto Nada igual Ha informado A la Gacette Un testigo que prefiere Permanecer en el anonimato El capitán Eduard Lejano Ha confirmado Que ningún guardián Ni miembro de la banda Ha sobrevivido Al estremecedor baño de sangre Se han negado A especular Sobre la identidad O las motivaciones Del asesino Pero ha instado A los testigos presenciales A colaborar Con cualquier información Que tengan El barrio de Siria Sigue en alerta máxima Mientras la guardia Busca a la persona Responsable De esta matanza Tan espantosa Pues Culparon a los sinojos De lo que hizo Daud Está bien Supongo Está bien Sí Bueno gente Vamos a dejar aquí El capítulo 39 minutillos Así que Nada Para el siguiente Pues seguimos desde aquí Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver